Bien, hola que tal, vamos a hablar de un jugador de Real Madrid que es Jesús Vallejo, jugador cuarto central, que apenas está jugando, ha jugado solamente 10 minutos de lo que llevamos de temporada, prácticamente nada, y el Madrid pues es que estaría escuchando ofertas para venderle, no sé, se opta también la parte de la cesión, pero le gustaría más la parte de venta. Ahora, parece ser que el Valencia es uno de los candidatos, tiene más opciones el Valencia, pero una de las opciones es Jesús Vallejo, lo cual a Bordalas parece ser que le gusta, y el Madrid pues si le llega una oferta de 5 o 10 millones lo vendería, y claro, si viene Rodríguez, pues Nacho sería el cuarto central, es un jugador que ha estado cedido en varios equipos, no la ha hecho realmente bien, no ha estado mal, pero tampoco realmente bien, y para mí, es verdad que tampoco ha tenido muchas oportunidades, pero por lo que he visto, tampoco es un jugador nivel Real Madrid, así que, bueno, veremos a ver si llega una oferta de cualquier equipo por este jugador, y el Madrid a qué equipo lo vende, y el precio pues será muy bajo, será 5 o 10 millones, al final, es un jugador canterano, así que, lo que gane es 100% ganado, y bueno, una pena, para mí a lo mejor debería haber tenido alguna oportunidad más, si no la venden en enero, va a tener oportunidad en Copa de Rey, veremos ahí, a ver de lo que es capaz, quizás sea su última oportunidad en el Real Madrid, lo tiene que aprovechar, pero bueno, repito, veremos al final, quién se lo lleva, porque hay varios equipos, uno no es el Valencia, y hay otros que dicen que estaría también dispuesto, aunque no dicen nombre aquí en medio, pero bueno, veremos, veremos al final hasta dónde llega, bueno, realmente no es, me acabo de acordar que no es 100% canterano del Real Madrid, es del Zaragoza, vino joven al Real Madrid, pero le costó al Madrid 5 millones, así que bueno, si lo vendes por 5 millones, pues ganarías lo que gastaste en su momento, en 2015, pero bueno, repito, veremos al final, que acaba pasando con Jesús Vallejo.